El gluten y la dieta sin gluten es uno de los temas más de moda dentro de la nutrición y seguro que habéis escuchado estas semanas muchas noticias alrededor de lo que pueden producir en nuestras dietas. En el vídeo de hoy lo vamos a hablar. El gluten es una malla que forman las proteínas de algunos cereales como son el centeno, la cebada y especialmente el trigo. Desde hace mucho tiempo sabíamos que las personas que padecen la condición celíaca no podían tomar el gluten. Esto es alrededor del 1% de la población. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Que hemos descubierto los científicos que hay personas que a pesar de no ser celíacas, de no tener diagnosticada esta condición, sí que son sensibles al gluten. Es lo que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Estos recientes estudios han hecho que dentro de la nutrición haya como una batalla, como dos bandos, gente que dice que el gluten es veneno, que hay que dejarlo, que todos los humanos deberíamos dejar de consumir gluten o cualquier tipo de cereal. Y justo en el otro extremo está la vertiente contraria. Personas más clásicas, más conservadoras, que llegan incluso a decir que el gluten es necesario y que seguir una dieta sin gluten es peligroso. Esto es completamente falso. No es peligroso seguir una dieta sin gluten, ni mucho menos. Es más, hay algunas personas que cuando deciden de manera voluntaria dar este paso y tomar una dieta sin gluten puede incluso mejorar algunos marcadores de salud. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque todos esos productos que encontramos en el súper, que muchas veces no son sanos, tienen gluten o derivados del trigo. Almidones, harinas refinadas... Claro, la gente dice, me he quitado el gluten, qué bien me siento. No, perdona. Lo que pasa es que te has quitado la basura alimentaria de todos esos productos ultraprocesados que tenían derivados del trigo. Por eso ha mejorado tu salud, no porque te hayas quitado el gluten. Como tenemos esta discusión constante, se utiliza cualquier estudio nuevo que sale a la palestra para darse hostias de un lado para otro cualquiera de los dos bandos. Esto es lo que ha sucedido en las últimas semanas, porque ha salido un estudio de Harvard, que os dejo por aquí. ¿Qué dice este estudio? O mejor dicho, ¿qué han comentado algunos medios de comunicación de este estudio? Estos titulares, que seguir una dieta sin gluten puede ser tan peligroso que incluso puede llegar a aumentar tu riesgo de padecer diabetes. Aquí hay que hacer una posa importante, porque una dieta sin gluten puede estar compuesta de muchas cosas. Hay productos que por sí mismos están exentos de gluten. Por ejemplo, un tomate, una lechuga, unos garbanzos, una merluza... Todos estos productos no tienen gluten. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas piensan que seguir una dieta sin gluten se hace a base de productos etiquetados como sin gluten. Es decir, salsa sin gluten, galletas sin gluten, pasta sin gluten, ensaladillas preparadas sin gluten, productos ultraprocesados sin gluten... Como podréis comprender, es muy diferente preparar un sofrito con tomate casero en casa a comprarte una salsa de tomate ultraprocesada, etiquetada como sin gluten, en el supermercado. ¿Qué suele ser común? Que cuando una persona es diagnosticada de celiaquía o le han prescrito un sanitario que tiene que seguir una dieta exenta de gluten, por seguridad, muchas veces va al supermercado a comprar precisamente productos que sale etiquetado como sin gluten. Y esta es precisamente la realidad que muestra el estudio. No es que seguir una dieta exenta de gluten aumente tu riesgo de diabetes. El problema es que muchas personas que quieren o que necesitan seguir una dieta sin gluten, lo hacen a base de estos productos. Productos que además tenemos estudios científicos, por ejemplo, os dejo uno por aquí, en los cuales nos damos cuenta de que los productos que están formulados como sin gluten muchas veces tienen peor composición nutricional que los homólogos. Es decir, unas galletas sin gluten, una pasta sin gluten, una salsa sin gluten, como hemos dicho antes, no necesariamente van a ser saludables. Pueden ser incluso con mayor contenido en sal, con un mayor contenido en azúcar o con harinas refinadas que tampoco son de calidad. Os pongo un ejemplo. Podemos ir a algunas salsas o algunos productos ultraprocesados sin gluten y veremos en su etiquetado como el hecho de que estén formulados como sin gluten no es un sinónimo de que sean sanos. Este paté, por ejemplo, tiene una gran cantidad de sal y también aceite de girasol. Al igual que podemos encontrar otras galletas o panes preparados que tengan grasas trans o aceite de palma. Este es el mensaje que deberían haber transmitido los medios de comunicación. No el de que una dieta exenta de gluten o baja en gluten puede aumentar tu riesgo de padecer diabetes 2. No. Lo que aumenta tu riesgo de padecer diabetes 2 y también otras enfermedades no transmisibles es el comer basura alimentaria. ¿Está etiquetada como sin gluten o esté etiquetada como con gluten? El problema, como ya hemos visto, es que los celíacos, por seguridad, muchas veces recurren a estos alimentos porque tienen la etiqueta. ¿Qué no tiene una etiqueta sin gluten, aunque no le hace falta? Pues, por ejemplo, una berenjena o un pimiento. Son alimentos que están exentos de gluten y que ni mucho menos... ¡Oh, el huevo! ¡Se ha rodado! Tampoco tiene gluten el huevo que se me acaba de rodar por aquí y se me ha destrozado. Estos alimentos no están etiquetados como sin gluten, pero como podréis comprender, no son ni mucho menos factores de riesgo de diabetes tipo 2. Así que ya sabéis, espero que haya quedado un poco más claro el mensaje que se ha lanzado en medios de comunicación sobre las dietas sin gluten. Insisto, el gluten no es imprescindible en nuestra dieta, pero tampoco es un veneno que va a afectar a la salud de todas las personas. Somos los sanitarios en los que en ciertos momentos podemos recomendar a un paciente o no que siga una dieta exenta de gluten para ver si puede estar afectándole porque sufra esta sensibilidad al gluten no celíaca. Si tenéis dudas de cómo seguir una dieta sin gluten, os recomiendo que acudáis a un dietista-nutricionista y espero que os haya gustado el vídeo y haya servido un poco para desmentir cómo se interpretan muchas de estas noticias elementarias en medios de comunicación. ¡Nos vemos! O sea, ¿esto bien vale una suscripción o qué?